¡Suscríbete al canal! 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 rival, que tapada por favor ha bajado el telón del primer acto en el teatro de la castellana en el Santiago Bernabéu concluye el primer tiempo así de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo, comienza ya el complemento el Real Madrid moviendo la pelota la falta que nos dice que hay tiro libre para el Real Madrid advertencia nada más le quedan dos minutos para la próxima tarjeta Jun Bellingham John Benícola número 5 habrá que advertirlo pero este juego pasivo va a terminar castigándolos gol verde ahí está Carvajal será gol cortó bien ahí para terminar el peligro posibilidad a la contra ojo aplica la ley de la ventaja el árbitro sigue adelante buena conducción Al Musrati se ha lucido con ese bloqueo vamos a tener que salir desde el costado no pudo ser este pase ahí ve el árbitro Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla tarde para la vas a car sí para frenar un poquito limpio de este partido el técnico busca cambiar para mejorar la situación lateral porta ahí tiene a uno al lado Ricardo Horta mira donde recupera la pelota Real Madrid con argumentos para atacar por fuera ahí se viene Rodrigo sacó un fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro ahí está bien sacada la tarjeta con el 22 Pizzi tremendo bloqueo atento que se viene me toca Bellingham rechaza bien el tiro bueno señores al Madrid le está faltando el punch final ese toque ese toque que siempre han tenido material hay pero si no haces goles no se gana no hay nada de posesión de pelota de este lado hasta acá hasta acá llegó la cosa para el rival Vinicius Jr. y luego lo dejó parado va de nuevo con su compañero ¡Se venía! En ahí está la ventaja nuevamente de ellos. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase, como comenzando la definición de la jugada. Qué difícil que era fallar a esa distancia, ¿eh? Se nota la alegría y la felicidad en el manto de los suplentes después de este gol que permite al equipo adelantarse en el marcador. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. En 10 minutos se termina todo. Borja. Busrati. Este es Josef Conte. Se puede estar construyendo la jugada con que empate en el partido. Atentos. Viene la pelota al área. A otra cosa, Mariposa. Atentos que puede venir una transición rápida. Más claro que el agua la tiene. Se viene solo. Se viene, se viene. Acá puede ser. Rechaza y sigue el juego. Luchita, Madrid. Pelota por Schemení. Y acá defina el partido. Bien salvado el balón. Tendremos cambio en el Real Madrid. Levanta la pelota. Tiempo cumplido. Con esto llegamos al final del partido. Uno de los peores arranques que se puede conseguir en este torneo con esta derrota. Bueno, señores. Empezar en la Champions League con una victoria es importante. Pero cuidado. No nos relajemos. Que quieran muchos partidos por delante. Pelina puede decir que ha redondeado un amor. Buena actuación. Tal vez no haya sido perfecta. Pero creo que no se puede reprochar nada. La verdad que se puede ir tranquilamente a casa con la cabeza en alto. Hoy ha estado muy bien.